¡Esto es el colmo! Usted de verdad no tiene límites. ¿Y ahora qué te dice? ¿Por qué puso rejas? ¿Cómo se atrevió a encerrar a mi hermano como si fuera un animal? Por su culpa, Miguel se quiso quitar la vida. Lo odió. Lo odio y lo voy a odiar siempre. Pues qué lastima. Porque eso solamente va a ser peor tu estancia aquí. Exactamente. Esto va a ser un infierno y en cuanto pueda me vuelvo a ir. Tú no te vas a ir, Paula. ¿Por qué encerrada en esta hacienda? Vas a aprender a amarme. Eso no sucederá jamás. Yo me doy cuenta de que sientes algo por mí. Si te alejaste fue porque me creíste un asesino, pero ya viste que no lo soy. Tu novio está vivo, ¿no? Eso no quita que usted lo mandara a golpear. No hay que dudar de mí, ¿entiende? Solamente he tratado de ayudarte porque te amo. Soy inocente. Vaya manera de demostrarme su amor. Encerrando a mi hermano y reteniéndome aquí a la fuerza. ¿Usted cree que así voy a lograr quererlo algún día? Tú no me conoces en realidad. Ay, ni ganas tengo tampoco. Saberás cómo soy en verdad para que me entiendas. Ya sé cómo es. Y por eso, en cuanto termine el maldito contrato que firmé con usted, me iré y no volveré a verlo nunca. Llegará el día en que estés aquí a mi lado. Por tu propia voluntad, Paula. ¿Qué? ¿Me va a encerrar igual que hizo con mi hermano Miguel? Si es necesario. Sí. ¿Qué pasa? No sé por qué algún día confié en este hombre para que salvara a mi hermano. Rogelio es un buen hombre. No lo defiendas, María. Encerró a mi hermano. Y él, en su desesperación, se quiso quitar la vida. Y eso nunca se lo voy a perdonar. Paula. ¿Por qué no le aclaraste que las cosas no pasaron así? Que lo encerraste para que dejara de tomar. Porque ahora está enojada y no es momento para aclaraciones. Por lo menos ya está en la hacienda, nana. Y va a terminar haciendo lo que le dije. Rogelio. Creo que tenías razón en lo que me dijiste. Siento que Paula ya no es la misma. Lo dije. Vio a su novia.